Pase por aquí, Carolina. Impresionante. Yo quiero estar lejos del doctor hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Yo, excelente. Acá vine, prometí. ¿Qué prometí ayer? ¿Qué iba a traer? ¿Qué iba a traer? Perdón, vamos a... Iba a traer una próstata. Exactamente. Me estaría faltando una parada de tomavistas, pero no importa. Bien, vamos a ver. Primero, lo que vamos a hablar hoy... Qué triste, eso es muy triste. Poner para arriba, por lo menos. Es así. Hoy vamos a ver recetas para cuidar nuestra próstata. Primero vamos a ver qué es la próstata. La próstata es una glándula que está justo abajo de la vejiga. Este globo azul que tenemos acá, que ven que tiene un poco de líquido, es la vejiga. Lo rojo que está acá, que tiene el tamaño en realidad de una nuez, es la próstata, que está como envolviendo... ¿Ah, sí? ¿Va alrededor de la vejiga? No, alrededor de la uretra. Ah, ok. Que ya es lo que trae la orina hacia el pene, en los hombres. Bien. ¿Cuál es la función de la próstata? Entre otras cosas, lo que hace es ayudar a la fabricación del semen. Le da la parte líquida al semen, a los espermatozoides. Esto es lo que hace esta glándula que está acá, que se llama próstata. Tenemos tres cosas que pueden llegar a embromar nuestra próstata. Uno, la prostatitis, que es una inflamación de la próstata alrededor de los 30 años, puede ser viral o bacteriana. La segunda, la hiperplasia... Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la prostatitis? En principio es mucha molestia y muchas ganas de ir a orinar. ¿Como una cistitis? No, es algo parecido, pero también con dolor. Ah, ok. Ah. Puedes cursar con fiebre también, porque es una enfermedad viral o bacteriana. ¿Con sangre? Claro. Generalmente no. Ok. Generalmente no. No sea plágico. No, pero para que la gente que está escuchando de pronto dice, tengo prostatitis, tengo conjuntivitis. Y no es lo mismo. Ya que quiere mear sangre, dice. No, no, no. No es lo mismo prostatitis que conjuntivitis. La segunda, la hiperplasia prostática benigna. Esto, generalmente, la próstata se puede ir agrandando con la edad. ¿Vieron que cuando uno va muchas veces al baño dicen, ¿está prostático? Sí. Bueno, es porque en realidad, después de los 50 años más o menos, la glándula comienza a aumentar de tamaño. Perdón. Sí, dale. Ustedes se arreglan. Sacá del aire. Escuchame, yo estoy acá tres horas como un duque. No me muevo para ningún lado. ¿Te quedo al baño? Ah, no sé. Yo me quedo acá tres horas. Sí, sigamos, doctor. Sigamos. Igual, esto es para... Generalmente ocurre después de los 50 años. Sí. Ni vos ni yo todavía. No. No, cuando lleguen me avisan. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esto se inflama, empieza a presionar la salida, o sea, la uretra, y ¿qué es lo que vamos a tener? Ganas de hacer pis. Muchas ganas de hacer pis. En forma continua vamos a sentir que vamos, hacemos unas gotitas, volvemos y que no terminamos de vaciar la vejiga y vamos a ir a cada rato al baño. Bueno, eso es la prostatitis por la hiperplasia prostática benigna. Y por último, el cáncer de próstata, que eso ya es para más avanzados y que vamos a ver cómo protegernos de eso y cómo diagnosticarlo. Entonces vamos a ir con... Perfecto. ¿Me podés sostener la próstata? Sí. Gracias. Ah, bueno. Bien. Vamos a ir entonces con nuestra primera... Ahora lo que me decís, no sé por qué la terminaste así al aparato reproductor. Vamos a ir a la primera receta para cuidar nuestra próstata. Y la primera receta es... ¡Opa! El tomate y el jugo de tomate. Me encanta el jugo de tomate. El jugo de tomate frío, el jugo de tomate frío, el jugo de tomate frío, en las venas. Bien, el jugo de tomate, ¿por qué? Porque tiene un alto contenido en licopeno. Ya habíamos hablado de los licopenos, que son un pigmento que actúa como antioxidante. Hace de prevención de la degeneración maligna de las células de la próstata. ¿Qué le pusiste? ¿Está rico? No, ya tomé. Pero la primera vez en mi vida que tomo jugo de tomate. Bien, este tiene. Te juro, nunca en mi vida tomé jugo de tomate. Y estoy tomando en este momento... Usted ve la vaca y llora a la de la vaca. Sí, pero tampoco me da ganas de exprimir un tomate. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿gusta? La sopa de tomate es lo más rico que hay. En realidad es jugo de tomate con un poquito de pimienta y un poquito de azúcar. Ah, eso era lo raro. Está muy rico, tiene hielo frío. Me voy a pijar la próstata. Aparte, es muy rico en vitamina C. Pero fuera de cámara, se lo pido, por favor. Aparte, es muy rico en vitamina C. Y la vitamina C se elimina por la vía urinaria. Y lo que hace también, actúa como antioxidante de la vía urinaria. Así que, por dos cosas el tomate, por el licopeno y por la vitamina C. Y pensemos también en otra fuente de vitamina C, como todos los cítricos. Y, por supuesto, el tomate en todas sus formas cocinado. O sea, hecho en todas sus formas. ¿Vamos a ir a la segunda caja? A ver qué hay. La segunda caja. A todos nos gusta tomarnos de vez en cuando, antes de ir a dormir, un rico... Para que tome jugo de tomate. ¡Wisky! Té. No, Diego. Pero, vamos a hablar del té verde. ¿Y por qué el té verde? Porque el té verde tiene alto contenido en polifenoles, que también son antioxidantes de las células que pueden degenerarse en la próstata y causar cáncer de próstata. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque vieron que menor la incidencia de cáncer de próstata en las poblaciones asiáticas que consumen mucho té verde. Así que, el té verde, ojo, ojo con las personas que sufren de insomnio. ¿Por qué? Y porque el té verde, por la teína, que es parecido a la cafeína, es un estimulante del sistema nervioso central y hace que uno se despierte. Vamos a ir, entonces, con la caja número 3. Es, quedate ahí y no vengas a agarrar. ¿Cómo va? ¿Qué va a haber? Porque acá tenemos. Semillita. Semilla de girasol, semilla de zapallo. Qué rico. Zapallo, no sé, nunca comí. O calabaza, toma. Bueno, ahora le vas a sentir un gusto raro. Te quiero mano, por ahora. Frutos secos. Las semillas de zapallo y de calabaza son muy ricas en zinc. Y el zinc es un antibacteriano. ¿Doctor? No, es el zinc con C al final. Es un antibacteriano de las vías urinarias. Le roba el zinc. Lo que hace es evitar el crecimiento bacteriano. Entonces, por su alto contenido de zinc, ayuda a prevenir las enfermedades de la próstata y también los frutos secos por el alto contenido de selenio. El selenio es un elemento que actúa como un antioxidante, previniendo la degeneración maligna de las células prostáticas. Así que, consumir semillas de girasol, de calabaza o de zapallo y frutos secos, bienvenido para los hombres que quieren cuidar su próstata. ¿Las semillas de calabaza se pueden poner así en ensalada también o no? Se pueden poner en ensalada. Se pueden tostar. Estas están tostadas. Sí, se pueden comer así, se pueden comer en ensalada. Sí, tenemos que recordar, porque es muy sano darle a los chicos y chicas esto, no solo por la próstata. Siempre que le damos a un niño o una niña semillitas tienen que estar aplastadas porque se pueden aspirar. Es muy grave la aspiración de cualquier tipo de semilla. Como que son ásperas y tienen un tamaño medio grandecito. Y entran perfectamente en la vía aérea. Pueden ser fatales. Así que, todo lo que sea frutos secos y semillas con los niños, mucho cuidado. Vamos a ir con la caja número 4. Y la caja número 4 tengo opciones para todos. No, eso no. No va conmigo. El otro sí. El otro sí. Porque el pescado, y no cualquier pescado, la sardina, el salmón, el atún, son muy ricos en omega 3. Vos te perdés toda la vida. El omega 3. La vida. Algún día te voy a invitar a una parrillada de pescado. El omega 3 es un aceite de esos esenciales que protege contra todo tipo de cáncer, también del cáncer de próstata. Recordemos que el cáncer de próstata es el primer cáncer, o sea, número, es el más frecuente en los varones. Y era la segunda causa de muerte luego del cáncer de pulmón, hasta que con los métodos de detección precoz pasó a la tercera causa de muerte a nivel de causas tumorales, pulmón, colon rectal y próstata en los hombres. Así que consumir omega 3 y el brócoli por los sulforafanos, que son, se llaman así, lo que tienen es, son antiinflamatorios prostáticos. En las personas que están con síntomas de prostatitis, comer brócoli por lo menos tres veces por semana puede llegar a aliviar los síntomas. Mirá vos. Vamos a ir con la caja número 5. Ahí es. A ver. Vamos a ver la caja número 5. Ahora tenemos 6 cajas, Doc. Esta te va a gustar también. Tráemela, porque ya me enchufaste el jugo de tomate. Tengo la... Toma el jugo que usted tiene problemas en el cosito. Muy bien. La palta, sí. La palta, o... Ah, eso me encanta. Aguacate. Sí. La palta. Yo comenté que el otro día me hice un té con el carozo de la palta. ¿Y cómo fue? Justo a carozo de palta. Es un asco, no ahorro. No, no es ahorrar. Es anticancerígeno, no es ahorrar. Sí. Lo primero lo rompí, lo molí, lo herví, lo colé y me lo tomé. Hay un coso de los chinos, un coso que dice el supermercado, por ejemplo. No, pero hay que trabajar los alimentos. Agarra un carrito y agarra cosas. Eso se llama. Bueno, la vez pasada comimos jugo de semilla de melón. Claro. Y no sabía qué se podía hacer. Claro. Y era muy rica. Hay que aprovechar todo lo que nos da la tierra, la madre naturaleza. La semana que viene puede traer un té de palta. Lo van a tomar todos, van a ver. Vamos a ver. Te dice que yo lo hago. No, y por eso. ¿Por qué la palta? Porque tiene betacitosterol, que es el colesterol de la palta. Es un colesterol bueno. Hoy estuvimos hablando de muchas palabras nuevas y difíciles. Todas son antioxidantes. ¿Qué quiere decir antioxidantes? Cuando las células... Envejecen. Claro. Y tienen mucha agresión exterior. Se generan radicales libres, que son los que pueden llegar a causar esa degeneración maligna. Y el antioxidante lo que hace es eso. Evitar el envejecimiento de esas células. Así que sí, consumir palta. Lamentablemente está un poco cara la palta. Sí. Pero si uno empieza a caminar por el barrio, muchos vecinos tienen árboles de palta. Sí, anda. Pero te van a bajar de un ondazo. Y se puede preguntarle. Porque debas ir a colgarte a lo del vecino. Se puede preguntar. Lo de la electricidad. Sí, no se pueden comer tantas paltas. Las plantas de paltas dan un montón de paltas. Sí, sí, sí. Vamos a ir entonces con el último. Y el último, me voy a poner de ese lado y ahora me corro. Porque el último es importantísimo y no es para comer. Pero es ir al médico. Porque los hombres, después de los 50 años, en algunos casos, después de los 40 o de los 45, si tienen antecedentes, tienen que concurrir al urológo. ¿Tienen antecedentes? Hay algo que nos tenemos que poner en una situación. Los hombres. Las mujeres van muy seguido al ginecólogo. Ginecólogo. Muy seguido. Los hombres, no es que tenemos que ir tan seguido al urológo. Pero sí, después de los 50 años, tenemos que ir al urológo. Porque el urológo, con una sencilla maniobra... ¿Me prestás de nuevo la próstata? Ay, qué susto. ¿Cómo? Claro. Con una sencilla maniobra. ¿Qué va a hacer, doctor? Lo que hace es hacer un tacto rectal y palpar a través del colon la próstata y se fija si está agrandada y si tenemos un cáncer. En este caso, la detección del cáncer está al alcance de la mano. Y sí, porque le metió la mano. Exactamente. ¿Doctor qué está diciendo? Exactamente. Pero esa es una máxima del cáncer prostático. La detección precoz está al alcance del dedo. Y el urológo, en una maniobra que dura 10 segundos, que no es molesta y que nos tenemos que acostumbrar... Depende de la relación con el médico. Bueno, y que nos tenemos que acostumbrar... Mirá si la disfruta, se queda con el médico ahí. Tenemos que, de una forma madura, ir al médico, pedir el turno. El médico nos va... No hay que esperar a tener síntomas para eso. De ninguna forma. Justamente esto es para evitar tener síntomas, adelantarse a todo. Además puede ser tarde si uno tiene síntomas. Fíjense, esto y la detección del antígeno prostático, el PSA, lo que hace es decirnos si tenemos altas probabilidades o no de tener cáncer de próstata. Así que los invito a todos los hombres, si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata... Mucho antes. A partir de los 40, 45 años, si no después de los 50 años, ir al urológo y bancarse, en algunos casos, que le hagan el tacto rectal. Perfecto, muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.